¡Suscríbete al canal! Y ya te puedes ir a top Pero con Darius, que su sangrado es daño mágico Hay veces en las que pongo en duda si debo de llevarme eso O el escudo de Doran Pero si el otro Darius se sabe lo de ponerse la cota y las 5 pociones ¡Me destroza! Los mataré con mis manos ¡HUYAN DEBILUCHOS! Esto también debe acabar Jesús, entra a mi piscina Déjame entrar Vamos a bañarnos Vamos a bañarnos No, no, espera, espera, ponte del otro lado Tienes que ponerte aquí Tienes que darte una vuelta a mi piscina Si te sientas ahí ¿Qué onda? Ya salieron los bichos de la jungla Y ustedes han metido Los amarillanos y salieron los bichos de la jungla Eso no es de probador De... el de plan ¡Lol! El Darius está fallándome todo Siguió Le fue Le pido Little Pepe Espenso Espejarse Como Cene Pepe ¿Charluta? Como Cuatro Tijue Tú Tiene toda Espérate, espérate, sac, espérate El no veo cuando me tiro, es lo bueno también Normal, cuando me maté Como así, nada Es que yo lo maté, es que yo lo maté, como puedo matar nada Lo... Elred Deja que te hallo, yo estoy aquí Ahí está, ya me hallo No te vas a ir Uno, dos y dos Ahí estamos Ah, tené Tenía mi paja Me voy a bajear aquí mismo con este y no miras No, no lo vas a hacer Ahora, ¿Cuál de los dos es? Es este, es este otro No, no lo vas a hacer Era el de ese, era el de ese que le puso el gancho Le vi el ahora al otro y dije ¿Qué es este? Era ese, básicamente Te falta el más mal Jajaja Jajaja Uno, dos, me farmeo el guard En la mente de una Todos farmeamos Jajaja Yo me farmeo hasta el inhibidor Literalmente No, en serio Yo me farmeo los inhibidores El dragón, el barón Bueno, el barón casi nunca me lo deja Yo creo que si hubiera un borro Te lo farmearía Y te donaría Ehm, si fuera farmeable Ehm, si fuera farmeable No lo vas a hacer No lo vas a hacer No lo vas a hacer Lo vi llegar, pero... Aún así... Ya vio el... Hijo del averno Hijo del averno Muy bien ¿Cuánto llevo? 318 al minuto 18 Es muy poco Wow Estás progresando Nada, viste a la vez Y lo siento wow Tienes el salto no? No, no, tira te permito Tienes el salto no? 369 De hecho yo creo que tendría la capacidad Para... Matarlo bajo torre Pero... Parmeado Eso se le llama el arbusto asesino El de la capa de fuego era el clon hace rato Así que... Lo que... Lo que quiere decir es que La capa de fuego se le ve a ambos Jajaja Oh mierda Se me fue de aquí la ari Eh Chao What the fuck No estamos sin vida, mira Y lo mató un minuto en un momento Si yo sabía lo que estaba haciendo Cuiden sus torres Porque ahorita la ari casi rompe esto De hecho me sorprende que no la haya roto Porque me pude cancelar algo Pues nada El Darius este... Está muerto Yo me imagino que va a venir aquí a su torre Si hace TP a su torre se lo puedo cancelar Cancelado Este Darius ya no tiene TP ¿Eh? El BG El BG El BG El BG Si no hay BG Si tienes TP que lo tiras acá Ah no lo tengo, tengo... Lo tengo en 98 No te vas a poner a robarlo, Chaquito ¿Qué tiene el Shaco de Smite? El verde, eh El... Ok A ver, vamos a hacer una cosa El Shaco está por allá Es el otro más Es Jesús Si, yo le puse el Ignite Eh, que ya mató Ya voy Lamento decirte que... Si, sé que lo vivo Chaquito, no puedes darme la... Ahí está Va a reventar igual Ah bueno, pues igual que... Otro cae Hijo del Averno Y acá tienes otro objetivo Que se llama Shaco Alias Shacklaw Alias... Puta Yo no entiendo por qué me lo tuviste Me daba un poquito de vida Yo tenía mi Raspe Ah... Se me fue Bueno, me voy porque me tumba en el top Olvídalo, ya me lo tumbaron Importa mucho, era mi top Yo lo quería Tienes idea de cuánto tiempo he estado en ese top Los... Los hermosos momentos que he vivido yo ahí Chicos de Perai Damos Y... No hí... Me vén Amén. Amén. Ah mira había una torre. Aquí a nadie lo empujan. Tú lo mataste, eso es lo peor de todo. ¿Y sabes con qué lo mataste? Con la capa de fuego. Ah, mira, un chaquito se acaba de mover el sol. Ay, te sigo viendo, pendejo. No, te salió. Vamos, 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 tomamos esa torre. Vengan, sí, tumbemos esta torre. Yo lo tanqueo, ¿o qué? Yo lo puedo tanquear. LOL. Hizo un perfecto con ASUS. Acabo de crear el nuevo meta de Ignite. Es una señal. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.